Bienvenidos, en aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Tendrás física y mentalmente la inevitable sensación de no controlar tus movimientos. Y ahora, la tierra tiembla, las bestias sienten, los curas rezan. Y las cendinas, y las cendinas. Estoy panda. Ay, ay, ay. No, 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 no. Chichi Chichi. ¡Garato! ¡Prepárate! 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 ¡Porque lo que viene a continuación! ¡Prepárate! Rem 유튜�ỏi Próximamente Cráez ¡Prepárate! ¡Prepárate! Lento Próximo El nacimiento ¿Por qué no me tienes confianza en el vuelo? ¿Por qué te muernos y otra morra me da chance? Te la pasas, luchando con quien amo y lo que digo Consigo reclamar cuando enseñas el amigo Te la pasas a barriaco rastrando mis paralelos Pero juntos que lleguemos al 14 de febrero Te la pasas anunciando que vas a ponerte un pato Tarejado estar contigo, termina el mal barato Yo no muero en mi cama, no Yo no muero en mi cama Yo muero bebiendo, borracho, sufriendo ¿Por qué no me amas? Tanto entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus ojos pintados con un beso para mí Ay, decía el cielo te amo Con dicho es por latín Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordar Solito, solito, solito No, 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 no Now watch me whip, now watch me nene Now watch me whip, whip, watch me nene Now watch me whip, watch me nene Now watch me whip, whip, watch me nene ¡No, no, no! y esta canción va dedicada con todo mi cariño y todo mi afecto para todas las chicas como yo y me das dos tortas ahogadas con mucho chile cuatro tacos con mucha carne y un refresco grande de dieta es que quiero aderazar hemos logrado fusionar imágenes y sonidos mantener el entorno que nos rodea es vital una vez encontradas las herramientas que envuelve nuestro universo la fórmula para componer un ambiente único y perfecto de nuestro mundo bienvenidos a un lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo cinco cuatro tres dos uno bienvenidos a la noche más larga de tu vida la noche más larga de tu vida